Hola amigos, ¿qué tal? Hoy por fin ya os traigo la reseña de los dos libros que me leí este verano. Uno de ellos llevaba ya tiempo arrastrándolo, pero lo acabé en vacaciones y el que me leí entero en vacaciones. Que son Nosotros dos, de Xavier Bosch. Chilena. Barcelona. Nosotros dos, que lo leí en catalán, como ya os dije. Nosotras dos, de Xavier Bosch. Y uno Macao, de dos escritores, que os pondré por aquí una fotito para que veáis. Uno de ellos es el periodista Jordi Bastet. El otro no me acuerdo, no lo tengo aquí porque lo dejé en Menorca, que solo acababa de leer también mi marido. Y ahora os explico lo que me han parecido. Nosotros dos, me han gustado los dos. Los otros dos, me han gustado los dos. Al principio me costó un poco. Me pasó lo mismo que con el anterior libro que leí de Xavier Bosch, que era Algo como tú, Alguien como tú. Que por cierto, hay alguien que me ha escrito y me ha dicho he leído el libro de Alguien como tú, de Elizabeth no sé qué, y me ha gustado mucho, muchas gracias. Debe haber un libro que se llama Igual y es de otra autora. Me alegro que le haya gustado, lo buscaré, lo buscaré. Y a lo mejor, pues a ver si lo puedo leer, porque si le ha gustado esa persona, pues es recomendable, ¿no? Y me ha pasado lo mismo que me pasó con el otro. Al principio me cuesta meterme, me cuesta arrancar. No, 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 a ver, empiezo otra vez. Entro bien, empiezo bien, me sitúo bien con los personajes, enseguida lo veo claro, me engresca, pero luego hay un periodo, un trozo que se me hace pesado. Cuando empiezo, supongo que el desarrollo de los personajes, a meterte en situaciones así, había trozos que se me hacían pesados. Me pasó con el otro y me ha pasado exactamente con este igual. Este concretamente es de una familia de hoteleros de Barcelona que tiene un hombre, que es viudo, que tiene tres hijos, y el protagonista es uno de ellos, el pequeño. Él y una amiga de la universidad. Esto son lo que habla de nosotros dos. Me gustó mucho, yo, una de mis ilusiones, quizá nunca lo había dicho, pero una de las cosas que siempre me hubiera gustado es tener un hotel, regentar un hotelito, un hotel, una cosa pequeña. Que tengo una amiga que tuvo uno en la costa del maresme y me decía, Gloria, es súper aburrido, da muchísimo trabajo controlarlo todo, y encima, cuando ya estás allí en la recepción y pasan las horas, sobre todo en temporada baja, es súper aburrido. Pero bueno, es una cosa que siempre me ha gustado mucho a mí, el mundo del hotel y de la hostelería. Aquí habla mucho de este hotel que estaba en el Paseo de Gracia, que hacía esquina, que tenía vistas, que no sé qué, y yo deduje que se debían referir al Hotel Majestic. Me parece a mí que por lo que dicen, porque además el Hotel Majestic, lo consulté con un conocido que también lo había leído, y me dijo que él también se lo parecía, porque el Hotel Majestic también fue de una familia que venía de padres e hijos, también, bueno, tenía algunas circunstancias parecidas. Todos los intríngulis del hotel desde dentro, el padre, cómo lo lleva, cada hijo la función que tiene, viven en el hotel, que para mí es una cosa como muy rara, vivir en habitaciones de hotel. Y bueno, esto está muy chulo. A una de las gentes que se hospeda, etc., ese tema del hotel me gustaba. Luego habla del mundo universitario de hace, de los años 80, por ahí, más o menos, que es cuando se conocen este chico y esta chica. Y se hacen muy amigos y se prometen entre ellos dos que para no romper en la amistad nunca tendrían relaciones, nunca tendrían, alguna vez se empiezan a dar un beso y tal, y dejan claro que nunca tendrían relaciones. Bueno, pasa el tiempo y cada uno hace su vida y bueno, pues a partir de aquí para mí es cuando empieza a ser más interesante. Ella se va al extranjero, pero siempre, siempre están en contactos, en momentos dramáticos de la vida de cada uno, siempre. Ella después vuelve, se vuelven a encontrar y bueno. Bueno, os dije ya en los favoritos, cuando hablé de este libro, que no me había gustado el final. Y no me había gustado el final porque es de tan esperado, es como poco sorprendente, ¿no? Lo que a mí me gusta de los libros es que al final te sorprenda, no que sea una cosa tan obvia, ¿no? De si quedan juntos o no quedan juntos. Tú deseas una cosa, pero en el fondo piensas que es mejor que no. Pero ¿cómo lo acabas eso, no? Si no que si... Bueno, no voy a decir qué. Lo dejo así en el aire. El global al leerlo me ha gustado, pero al final me ha decepcionado un poquito. El libro de Uno Macau. No sé si está en castellano, con lo cual ya lo buscaré, ya lo pondré. Es de intriga. Es un detective privado, también de Barcelona. A mí las localizaciones conocidas me gustan porque, bueno, porque te suena todo, porque habla del barrio de la Barceloneta, habla de Sarriá. Yo viví unos años en Vallidrera, que es un barrio de Barcelona al lado del Tibidabo. Estoy sudando ya otra vez. Entonces mi barrio de ir a hacer todas las cosas era Sarriá, con lo cual conozco bastante el barrio de Sarriá. Y luego habla también del ensanche, de la zona gay, porque el protagonista, que es un detective privado, es gay. Y entonces, claro, eso lo tengo aquí al lado de mi casa. O sea, que todo está como muy cercano a mí, ¿no? Está bien, está muy bien. El detective se va a cenar una noche al Porto Olímpico, al Porto Olímpico, con un amigo. Y mientras hablan, ve como una pareja de dos hombres van a la playa, se encuentran en la playa, se van hacia el espigón. Y ve como gesticulan, y como si discutieran así, porque ahora estaba muy lejos. Y al cabo de un rato, pues se da cuenta que, todo eso lo veía mientras hablaba con su amigo. Ve que vuelve solamente uno. Y se extraña. Pero no le da más importancia. Al día siguiente, oye por las noticias, que se ha encontrado un cadáver en el espigón de la Marbella, de la Barceloneta, allí, dando contra las rocas. Y entonces, claro, él empieza a llamar a los Mossos, empieza a... Claro, los protectores tienen amigos en la policía y tal. Y le piden, pues, que ayude a investigar esto. Y se mete ya en esta investigación. Paralelamente... Él habla en primera persona. Hay como dos primeras personas. Él habla en primera persona, cuando él es el que es, el que ve y tal. Pero después, paralelamente, hay otro narrador. O sea, va haciendo capítulos y uno y capítulo otro. Como narrador. Que es la persona que va al espigón. Y empieza a hablarle desde antes de ir al espigón. Empieza a... Pasas... Acabas un capítulo de ese y empieza el narrador, que es uno de los que va allí. El que muere, por cierto. Y empieza a hablar de la familia, de los problemas que tiene. Y te metes en una historia de una familia de Barcelona, de tres hermanos, de conflictos que hay entre los hermanos, cosas con los padres también. Y que también regentaba un hotel. Me parece el padre, ahora que pienso. Todo va de hoteles. Bueno, la cuestión es que te metes en eso. Y luego, al siguiente capítulo, vuelve otra vez cómo iba investigando. O sea, es paralelamente visto desde... los puntos de vista. Cuando ya el protagonista, el que cae y se muere, ya explica que se ve allí ahogándose y que nadie le ayuda y que nadie le salva, y ya será, dijéramos, como cavado, como muerto, que él se da como... ya empieza a ser el narrador la persona que estaba con él en el espigón. Y bueno, es curioso, ¿no? La forma de hacerlo. No sé cómo lo han hecho estos escritores. No sé si es que uno escribía la parte del detective y el otro... No he leído cómo lo hicieron. Sé que han hecho entrevistas y cosas, pero no lo he leído. Pero es curioso cómo las diferentes formas narrativas de cada uno, pues... parece un solo escritor porque yo no veo mucha diferencia de estilos y así. O sea, se me dicen que lo ha hecho una sola persona. Lo veo así perfectamente. Y entonces interviene, pues bueno, el mundillo gay de... investigar en... en casas también de mucha pela, porque es gente de pela, las otras y tal. Y... Y al final, pues... A ver, espera que me acuerde, porque... A mí me pasa con los libros como con las películas. A no ser que sean... Que me encanten y me marquen mucho, cuando ya he leído se me olvidan. Por eso quería hacer la reseña enseguida, porque si no dentro de poco se me había olvidado. Ah, sí, ya me he acordado, pero no os lo voy a explicar porque si no, no tiene gracia. Pero... También me dejó un poco fría al final, eso sí que lo recuerdo. Me dejó un poco fría, no... A ver... Dije que en los favoritos que me había gustado pero que no tenía nada... Que me recordaba a los libros de Carvallo de Vázquez Montalbán porque hay mucha gastronomía también, el detective y el mundillo es gente entendida en comidas y en vinos y en cosas así. Pero no tiene nada que ver con Carvallo en cuanto a... No tiene nada que ver con Vázquez Montalbán, la categoría literaria y bueno... Aquel es que... Bueno... Era uno de mis escritores favoritos de siempre. Y al final me dejó un poquito fría. No decepcionada, se lee bien, se acaba bien y eso, pero al final me dejó un poquito fría que dices... Ya, ya está. Pues bueno. Pero que es entretenido. Los dos son entretenidos para leer. Por ejemplo, el de nosotros dos a mi madre le encantó. Le encantó todo, todo. Como tampoco es un final ni es una historia muy de... de psicópatas y de cosas así y no hay grandes booms de... de... de suspense y grandes... Hay suspense todo el rato pero... Y al final se descubre lo que es. Pero es una cosa... Es un... un libro policíaco un poco light. Pero que para leerlo así para entretenimiento está muy bien. Es fantástico. Los dos me han gustado. Ya digo, seguramente dentro de poco ya me habré olvidado de los dos. Pero he pasado unos buenos ratos de verano con ellos. Y nada más. Aquí mi reseña de estos dos libros. Espero que os haya gustado. Por cierto, ha sacado Auster su último libro. Auster me encanta. Y que se llama 4321. ¿No? Quiero ver si me lo pillo en ebook porque tiene 900 páginas y yo eso como que no me lo voy a poner a leer ahí porque me canso. Yo leo en un momento tumbada y se me cansan los brazos. Pero le tengo ganas porque además dicen que es su mejor novela. Así que otro recomendado. No lo he leído pero yo tengo ganas de él. Bueno, pues nada más. Que me enrollo. Nos vemos en otro vídeo. Adiós amigos. Ya vengo... No sé... Ay, papapapai.